Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar esta lectura. Quiero decirte antes de comenzar que si has llegado hasta esta lectura es porque has sido guiada o guiada por tus maestros ascendidos y tus guías espirituales para que recibas un mensaje a través de esta lectura. Así que vamos a comenzar. Muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el mensaje que tienen para ti? ¿Qué necesitas saber? Ok, comenzaste con la energía de la carta de los enamorados y tienes la energía de la carta de un haz de bastos. Y tienes la carta de un, comienzas con la carta de un dos de copas. Comienzas con energías de Géminis. Siento que aquí hay personas que tú has estado lidiando con energías de Géminis o energías que tienen ascendente a Géminis, ascendente a Pisces, ascendente a Scorpio. ¿Tienes a alguien? Tienes la carta de la muerte. Aquí hay alguien que, aquí hay una energía que se terminó. Tienes la carta del 10 de oros. Aquí hay una energía que se terminó. ¿Por qué se terminó? Sí, tienes una persona que hay una energía femenina. Esta persona hizo algún tipo de energía de pacto. Esta energía tiene la carta del 8 de espada. Se unió a una persona, me dicen en la lectura, por engaño. Hay alguien de lo cual esta persona firmó pacto y sobre todo me dicen las cartas que lo hizo por algún tipo de impulso. Puede ser que alguien de su familia lo convenció o la convenció a que se uniera a algún grupo, a que te hiciera algo en venganza. Esta persona se fue con una energía muy negativa de tu vida. Muy negativa. Una persona que cambió de la noche a la mañana. Una persona que era amable, una persona que era responsable. Siento que hubo una persona, tienes la carta del 2 de oros, que se impuso en el camino de esta persona. Y siento que hubo ofrecimientos, y ofrecimientos sobre todo, además del amor, ofrecimientos también, me dicen en la lectura, como para que se uniera a estas personas a sobre todo a odiarte. Y tú te quedaste también esperando también a esta persona. Puede ser también que para uno esta persona y tú viajaron, y puede ser que esta persona se fue en el mismo viaje. Dentro del mismo viaje esta persona se fue. También puede ser para uno, siento también la energía del 2 de bastos. Alguien que se quedó esperando por algo que se fue. Puede ser una energía de viaje. Sentí la energía de viaje. Tienes una persona, tienes la carta de la muerte. ¿Hacia dónde va este 10 de oros y la muerte? Sí, tienes la carta, sí. Tienes la carta de un caballero de bastos. Aquí hay una persona, sí, tienes la energía de una mujer, y tienes la energía también de un hombre, que han estado trabajándote, tienes la carta del 3 de oros. Y siento que hay personas que se han unido, me dicen en esta lectura, se han estado uniendo para hacerte algún tipo de energías de trabajo. Pero no solamente es por la energía de trabajo. Aquí hay una persona que siento que se quedó como que con algún tipo de venganza. Y yo quiero decirte que esta energía de esta persona que se quedó en venganza, puede ser un hombre, puede ser también una mujer. Pero yo quiero decirte que esta persona que estuvo, me dicen las cartas, que estuvo contigo. Que siento que también esta persona como que se involucró o se pactó con la carta de la muerte, que esta persona hizo algo de lo cual en este momento no puede echar para atrás. Siento muy fuertemente que esta persona, sobre todo, siento la energía que es una persona de la familia política, se unió a su familia política o se unió a otras personas como algún tipo de secta para participar, sobre todo, en venganza de ti, porque esta persona no puede volver a ti, porque esta persona, sobre todo, tú le cerraste la puerta, porque esta persona está en venganza, porque tú no le diste otra oportunidad. Y esta persona se quedó como, como tú te atreves a decirme que no a mí. Siento esta energía de una persona así. Una persona que también confabuló desde el interior de esta relación para trabajar energéticamente esta persona. Su familia también, quiero que sepas que también siento que puede ser algún tipo de secta que estas personas tengan en tu contra. Y estas personas estaban esperando que tanto estuvieran hablándole a esta persona mal de ti. Siento que usaron diferentes artimañas o diferentes personas como que involucraban a otras personas a que le dijeran algo, pero era porque alguien estaba detrás de esta situación para que le dijeran cosas de ti, dudaran mucho de ti. Y esta energía de esta persona te tomó un odio. Siento la carta de que esta persona hoy en día se quedó con una energía de odio. Hasta el sol de hoy siento que todavía esta persona y tú. Hay una energía de que esta persona tiene esta venganza o ha estado sobre todo muy pensativo en esta persona que se juró, me dice la carta del caballero de bastos, hacerte trabajos, hacerte daño, cerrarte los caminos y que tú te quedaras solo o sola, que nadie te llegara a tu vida, que te quedaras en una energía de inestabilidades, que la persona que llegara a tu vida así como entrara se fuera con el caballero de bastos. Y siento que también me habla este caballero de bastos que esta persona fue una persona que estuvo muy cerca de tu vida, sentimentalmente estuvo en tu vida, emocionalmente esta persona no pudo sacarte sobre todo más provecho, por eso tiene la carta de la muerte. Esta persona no pudo sacar algún tipo de provecho porque tú te diste cuenta, esta persona te manipuló mucho tiempo. Me dicen también que la carta de la muerte, me hablan de que esta persona te alejó de tu familia. Siento que aquí yo veo que puede estar familia también involucrada, la carta de la muerte involucrados todos en conjunto para venganza. Sobre todo estaban como que esperando que esta persona se uniera a estas confabulaciones que ya tenían estratégicamente haciendo a tus espaldas. Toda esta energía de brujería la han hecho a tus espaldas. Aquí puede haber aquí amistades nuevas también con la carta de la muerte, que estén sobre todo sin conocerte a favor también de esta persona. Y quiero que sepas que con la carta de la muerte y la carta del dos de copas me dicen que lo que han enviado a tu vida son espíritus sobre todo de soledad, que te quedes solo, que te quedes sola, personas que llegaran a tu vida, pero que nunca, con la carta de la muerte, que nunca se quedaran, que fueran como de pasada, que pasaran por tu vida, mas nunca se quedaran en ella. Siento que esta energía también es la carta de la muerte. Y siento que aquí hay algún tipo de ritual, algún tipo de pacto, de lo cual también siento la energía que esta persona, alguien de su familia le dijo que se iba a arrepentir. Siento que también tú también le dijiste a esta persona que si decidía por esta familia o que decidía totalmente alejarse, tú no le ibas a dar una oportunidad y que también esta persona se iba a arrepentir de las decisiones que estaba tomando. Siento que para uno, tú también, tú le dijiste esta energía de arrepentimiento o de una advertencia que tú también sentiste en tu intuición, a modo de premonición, que tú sentiste que a esta persona le podía ocurrir y siento que está ocurriéndole a esta persona. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esta persona, me dicen las cartas, dejara de estar retando al mundo espiritual. Tiene un caballero de bastos. Y esta persona, me dicen las cartas, que esta persona hizo como algún tipo de pacto, algún tipo de energía, como a altas horas de la madrugada con la carta de la muerte, como para verte en destrucción. La carta de la muerte es, y tienes el 2 de copas y la carta del 10 de oro, que tu familia, sobre todo que a tu familia, esta persona le tomó algún tipo de manía, algún tipo de odio, y está también atacándote, no solamente a ti, alguien también de tu familia, como en una energía de maldad. Y aquí hay rituales que también hacen en la madrugada, porque aquí hay una energía, sobre todo la carta del odio, es el odio de no poder volver contigo. El odio en este momento de estar, sobre todo, viéndote en este momento que querían derrumbarte tu estabilidad, que también te han trabajado energéticamente para quitarte tu dinero, para quitarte tu trabajo, para quitarte tu salud, para afectar a alguien de tu familia, sobre todo que esta persona dice que odia y que le cae mal. También esta energía de odio, que siento que es la carta de la muerte. Y me habla también la carta de la muerte que esta persona tiene, al lado de la carta del caballero de bastos. Es que es una persona orgullosa. ¿Cómo tú le ibas a decir que no a esta persona? ¿Cómo esta persona se quedó con esta energía de cómo tú le vas a cerrar los caminos? O sobre todo, esta persona está como que, ¿qué le puedo decir para convencerte y nuevamente estar gozando de tu estabilidad? Porque a esta persona tú le diste estabilidad a esta persona. Esta persona, me dicen las cartas, que se acostumbró mucho a la comodidad. Tú le hiciste por amor, pero esta persona también se acostumbró mucho a la comodidad, la comodidad que tú le brindaste. La energía, sobre todo, que contigo esta persona como que avanzaba más. Sin embargo, ahora no. Y esta persona es una venganza. Como no puede volverse a acercar a ti, está buscando alternativas. Y siento esta energía de utilizar a personas, pactar con energías también de entidades como para volverte en tu vida una energía de desastres, una energía de estancamientos. Como sabes que también para otros siento la energía que esta persona no puede volver. Y siento que también me dicen dentro de esta lectura que es como que esta persona como no te quiere ver con nada. No te quiere ver con nada porque tienes la carta de la muerte y el 10 de oros. Es como si esta persona dijera como que siento la energía, como que te quiere quitar el dinero, te quiere dejar solo o sola. ¿Y para qué siento la energía de la carta de la muerte? Para que tú tengas que venir a los pies de esta persona, para que tú necesites de esta persona, para que tú vayas a acudir directamente a esta persona, para que esta persona, me dicen las cartas, que incluso fue parte del pacto, que esta persona pidió como que tu nombre, como decir fulano o fulana que se arrastre a mis pies. Y siento que así lo dijo y siento que esta persona con la carta del caballero de bastos a sí mismo lo pactó. Pero siento que hay una energía que esta persona ha estado también enviándote. Vamos a ver qué tipo de energía también de esta persona te ha estado enviando. Porque siento que esta persona también no se ha conformado con estos pactos o estos trabajos energéticos. Sí, esta persona me dice en la carta del caballero de... Tienes un caballero de bastos. Y esta persona lo más que le está molestando para unos puede ser que tú estés en una energía de festejo, en una energía de celebrar una nueva etapa de tu vida, que conseguiste un trabajo, que estás en una nueva casa, que estás en un nuevo lugar, que hay alguien de tu familia que está celebrándole su cumpleaños, que estás en este momento devolviéndole a todas las personas que te ayudaron en momentos difíciles ayudando también a estas personas. Y estás en una energía sobre todo de mucha celebración, una energía también de movimiento. Y esta persona me dice en las cartas que parte de este pacto es como para inutilizarte, que tú no te muevas, que tú te quedes en soledad. Siento también en la energía de que no puedas estar teniendo la movilidad de ayudar a nadie, ni de participar en ningún tipo de evento. Que esta persona te quiere ver como que en una total depresión. Como esta persona sabe que esta persona no puede volver. Como esta persona sabe la condición emocional sobre todo en la cual te dejó y la capacidad tan hermosa que tú tienes también de amar. Y esta persona sobre todo no quiere que tú puedas volver a ser feliz, me dice en tu lectura. Y aquí también no solamente me hablas de celebraciones, sino que también dentro de esta persona, esta persona te está viendo que tú le dijiste a esta persona que esta persona siento que energéticamente te llenó, te minimizó. Era como que tú no ibas a lograr nada, las cosas que tú hacías no eran importantes. En un momento dado te trató de minimizar tu inteligencia, te faltó respeto frente también a otras personas. Siento que dentro de este momento esta persona como que no entiende por qué está haciendo cosas en tu contra y tú te estás movilizando o tú te estás moviendo. Y siento que el 11-11 me habrá de la protección espiritual que tú tienes, sobre todo en tu vida y sobre todo en los propósitos que tus guías espirituales también tienen para tu vida. Y dentro de estos propósitos, tus guías espirituales, aquí hay arcángeles. Tienes la carta del 11-11. Tu casa está protegida, tu energía en este momento está siendo resguardada. Sobre todo aquí hay arcángeles. Siento la energía del 11-11. Aquí hay energía del arcángel Rafael que está en este momento protegiéndote, sobre todo de las intenciones de estas personas. Y estas personas están vibrando en una energía de una oscuridad. Tus ángeles y tus arcángeles siento que te están en una energía de mucha protección. Y yo lo que veo aquí con la carta de la energía del 4 de basto, me hablan que espiritualmente yo siento que cuando tú estás huyendo de estas personas o cuando tú soltaste también o huiste de estas personas o te alejaste o te desapareciste eventualmente de la energía de esta persona o de estas personas, es cuando la energía eventualmente comenzaste a soltar y a transmutar. Y cuando tú comenzaste a transmutar y a soltar también la energía negativa que estas personas dejaron también en tus alrededores, en tu propia casa, en tu propia vida, siento que espiritualmente siento que hay una energía que se ha movilizado dentro de tus guías espirituales a protegerte. Y siento que al protegerte y tú soltar también a estas personas y energéticamente transmutar toda esta energía que te han estado constantemente enviando, yo siento que aquí hay una energía dentro de tu propia casa, dentro de tu alo o campo energético. También me habla la energía de 11-11. Y es que tú espiritualmente en este momento estás soltando, se están destruyendo también unas ataduras que estaban sobre todo en tu contra, que se estaban moviendo. Siento que hay una energía, me dicen en esta lectura, como de cementerio, como raíces que querían atraparte. Mira la carta del árbol, tienes la carta de la muerte. Yo siento espiritualmente y aquí yo veo también espiritualmente como estas energías te estaban como que tratando de amarrar, como que tratando espiritualmente veo raíces espirituales como de árboles secos que querían destruir tu alegría, destruir tu como tu esperanza con la carta de volverte a enamorar, de volverte a confiar en el amor, de tener una energía sobre todo de empoderamiento y que te llenaras de miedo y que te llenaras también de odio. Y aquí yo veo dentro de esta energía como raíces secas que te querían secar desde tu alma, que te querían sobre todo causar una energía de que tú desconfiaras del mundo entero, tuvieras una visión pesimista de la vida. Hasta eso querían también estas personas robarte dentro de la energía que estoy viendo en esta lectura. Y siento que también estas personas se están destruyendo dentro de estas personas, dentro de sí, por sus trabajos también energéticos. Tienes debajo del mazo, tienes la carta de un caballero de oros. Aquí hay alguien que se quedó con mucha venganza de ti. Y sobre todo estas personas dicen que con la brujería que te están haciendo es su propia energía, de hacerse su propia justicia. Pasan por tu casa, quiero que lo sepas. Estas personas y este grupo de personas siento energéticamente que han hecho grupos, han hecho altares, han hecho cánticos y han hecho celebraciones altas horas de la madrugada. Tienes energías en esta lectura de Tauro, de Capricornio. Tienes energías de Libra en esta lectura. Tienes la carta en esta lectura de la carta de la torre. Aquí hay una mujer que está en este momento destruyéndose. Se le está viniendo encima. Se le está cayendo encima todos los trabajos energéticos que esta persona te hizo en la oscuridad. Esta persona pagó mucho dinero también por verte caer. Y cinco que me dicen las cartas que aquí hay cinco personas con la carta del cinco de bastos que te pusieron cinco velas negras para uno dentro de una energía con tu foto al revés. Me dice también esta carta y siento que han llegado incluso a pensar también sobre todo la energía de estas personas. Me hablan que estas personas hicieron también estos trabajos en tu contra porque quizás para unos le han dicho información tuya de que tú tienes dinero, de que tú estás muy estable, de que tú estás gozando de una energía de mucha estabilidad. Para unos puede ser cierta, para otros siento que no, pero te han causado como algún tipo de ponerte también en contra o causarle algún tipo de morbo o algún tipo de energía de como de venganza o de envidia que se unan todas estas personas en contra para quitarte las cosas que tú posees o que piensan también, me dicen las cartas que tú posees. Y van detrás de este dinero o piensan también que tú tienes bastante dinero o que vas a heredar, me dice también la carta del nueve de oros, que vas a heredar algún tipo de situación, algún tipo de casa, algún tipo de dinero o algo que estas personas te puedan o quitarte la alegría o robarte la alegría. Siento esta energía o para muchos siento que hay como una historia también que estas personas como que han tratado de levantar en tu contra como para causarte o ponerte más en contra a otras personas. Estas personas han logrado ponerte o indisponerte con personas. Incluso energéticamente tú llegaste a un punto en que tenías problemas con todo el mundo a tu alrededor. Siento que llegaste a un punto en que te querían sobre todo que tú soltaras todo, que tú dejaras todo lo que estabas construyendo a mitad del camino porque esta persona quería venganza de ti, porque no podía quedarse con tu dinero, porque no podía aprovecharse más de las oportunidades, porque ya no podía gozar de las ventajas que en un momento dado de buena fe hiciste por esta persona. Y estas mismas personas es como que si no puedo lograr estar dentro del círculo, tuyo, de tus entornos, pues yo también quiero energéticamente destruirte. ¿Para qué? Para que tú también en este momento te quedes también sin nada, sin dinero. Y quiero decirte que también en esta lectura tienes, a pesar de que tienes una energía, sobre todo de la carta de la torre, yo veo que aquí hay una persona que te viene a venir con una energía de que esta persona está pasando situaciones difíciles, que esta persona la dejaron, que esta persona está en la calle, me hablan de dinero, una persona que viene como sobre todo a volverte a buscar. Puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien de tus amistades, de tu entorno, pero me dicen en estas dos cartas que es una energía que se quiere acercar a ti y son varias personas que están como que motivados o motivadas a acercarse hacia ti porque te están viendo económicamente que estás bien, porque te están viendo sobre todo que emocionalmente no te están destruyendo, que económicamente te estás manteniendo una energía de estabilidad, que hay un ciclo de tu vida que se está cerrando de malos augurios, de maldiciones familiares, de personas, también me dicen en las cartas que maldiciones familiares, tú estás cerrando también ciclos de personas en tu propia familia que te levantaron también la espada, que siento que también energéticamente hay ciclos que ya estas personas están terminando, estos ciclos de energías negativas están cerrando porque tú estás en este momento, en tu momento de cosecha. Pero esta carta de la carta de la justicia, porque aquí hay una energía de cosecha pero también una energía de karma de parte de los enemigos tuyos que se han levantado con la carta de la torre y aquí yo veo que hay personas que te van a venir a decir lo mal que están, las situaciones económicas que están pasando, el infierno, que estas personas están viviendo, sobre todo te van a decir que necesitan medicamentos, que necesitan comida, que no tienen comida, que están perdiendo su dinero, su casa y estas personas vienen o incluso hasta personas que te van a decir que no tienen nada de comer y esta energía, sobre todo mira como la carta, viene a buscar la energía de alguien de oros, la estabilidad y la protección tuya y sobre todo incluso que se quieren tratar de pegar a ti como que para ver si se les quita esta energía de pérdidas con la carta de la torre. Pero yo quiero decirte que las cartas que yo estoy viendo en esta lectura, estas personas siento que te han querido destruir y estas personas lo que vienen a acercarse a tu vida es para saber que tú tienes y me dicen también las cartas de la torre que también tú perdonas pero no olvidas y estas personas también dentro de la energía, estas personas han estado esperando el momento oportuno como para dejar que el agua o el tiempo pase y para venirte nuevamente a pedir algún tipo de favor porque estas personas se pasan pidiéndote favores o se pasan buscándote o necesitando de ti y luego tus espaldas están con las espadas levantadas en tu contra. Que hay una energía de una energía femenina que te ha querido sobre todo imitar y que te ha querido también sobre todo cerrar los caminos. Esta persona, esta persona me dice en la carta que te ha levantado familiares o personas también en tu contra para que, o entidades me dicen las cartas como para que personas tú les caigas mal, que personas te tomen manía sin siquiera conocerte, que personas de la nada sin si tú hacerles nada pueden ser vecinos o personas de tu trabajo o personas cercanas o alguien desconocido que quiera buscar algún problema contigo. Todas estas energías son enviándote a ti porque tú eres una energía de luz y una energía de oscuridad. Estas personas están en este momento y te quieren arrastrar. Siento la carta de que estas personas te quieren arrastrar y están pasando problemas de salud y están pasando problemas energéticos y están pasando problemas de dinero estas personas. Y quiero decirte que también esto ha pasado porque esta mujer, aquí hay una energía femenina, para otros puede ser una energía masculina que te ha querido sobre todo cerrar los caminos. No actúas sola esta mujer me dicen las cartas y sobre todo te busca también en tu futuro. Le molesta en este momento tener la carta del diablo, tienes la carta de una energía del diablo y las intenciones de esta persona o el acercarse, todo es una mentira. Esta persona viene a acercarse como en plan de victimización de que está en una energía que necesita de tu ayuda, pero es para, sobre todo me dicen las cartas, como para ver tu casa, como para ver tus cosas, porque esta persona ha pasado de lejos, sobre todo por tu casa. Quiere ver cómo tú vives, quiere ver las cosas que tú tienes dentro de tu casa, quiere ver también dentro de la energía de tu vida, qué cosas puede observar, qué cosas puede adherirse para enterarse de tu propia casa, qué cosas también se podría llevar dentro de tu propia energía. Y siento que viene con una energía de mucha víctima, pero esta persona me dice en esta energía que esta persona te vigila, te observa porque tiene mucha rabia. Sobre todo paga, me dicen las cartas, por hacerte trabajos y paga energéticamente por destruirte. Y siento que también me dicen las cartas que la energía del diablo es que esta persona se transforma. No tiene sentimientos por nadie, veo también en esta lectura. Esta persona no tiene ningún tipo de sentimientos por nadie, ni por su familia, ni por ti, ni por sus propios hijos o su propio entorno. Siento que esta mujer se transforma cuando esta persona no logra lo que quiere. Siento que también me dicen las cartas que también dentro del ritual esta persona está molesto o molesta energéticamente porque no ha logrado destruirte. Y me dicen también las cartas que esta persona no tiene sentimientos, sobre todo por nadie. Es una energía muy fría, es una energía muy calculadora. Es una mujer, también me dicen las cartas, que siento que es una mujer muy vanidosa o es un hombre muy vanidoso, que siento que está muy interesado todo el tiempo con respecto del dinero. Aquí tienes una energía en esta lectura de Capricornio, de energía de Acuario en esta lectura. Lectura también de Pisces y energía de Virgo en esta lectura. Estas energías también pueden estar en tu propio ascendente o personas también que tú conozcas que tengan ascendente a estas energías o estos signos que estoy viendo. Pero más allá de la energía, yo quiero decirte que aquí hubo una energía de algún tipo de ritual o algún tipo de altar. Y yo quiero decirte que te hicieron a ti o utilizaron algún tipo de animalito o algún animal que sabemos lo que utilizan estos animales. Y siento que metieron tu foto junto a todo, dentro de muchas cosas, dentro de este animalito y lo cosieron. Siento que enterraron también a este animalito. Mira la carta que le sale. Tiene la carta de la torre. Enterraron algo, pero siento que lo que enterraron se les devolvió. Y esto, mira la carta, esta mujer tiene como la energía de un corazón. Y enterraron estos rituales o estas energías, sobre todo con tu foto. Así fue que esta persona dice que se está haciendo sobre todo su propia energía de justicia. Y siento que enterraron esto, me dicen las cartas, en un cementerio. No solamente eso, también quiero que sepas que aquí hay una energía que hasta le cosieron los ojos, la boca, a esto como parte del ritual. Estas personas están haciendo pactos, quiero que lo sepas. Y estas personas me dicen en esta lectura que viajan, viajan a hacer estos rituales en diferentes lugares. Y viajan a altas horas en la noche, pasan también por tu casa. Y sobre todo que quieren verte energéticamente caer. Y estas energías que te han estado enviando son cosas que estas personas preparan en sus propios rituales. Y aquí yo veo dentro de esta energía, que siento que por eso me dicen en esta lectura que esta persona tiene la carta del rayo. Aquí hay una energía que se tuvo que romper. Esta persona no está bien de salud. Esta persona tiene una energía sobre todo que está, sobre todo, destruyéndose todo lo que esta persona te ha estado enviando. Cinco de oro, pérdidas que esta persona tiene de salud. Todo lo que esta persona te ha hizo, todo lo que esta persona invocó, sea hombre o sea mujer, está en este momento que no entiende por qué en este momento está viviéndolo su vida. Esta persona que estoy viendo está encamada en este momento pasando situaciones de energías totalmente negativas. Entidades en este momento que están en su casa, que a esta persona la perturban. Dolores que la perturban. Energías también que lo perturban si es una energía masculina. Tú te has estado defendiendo. Tienes la carta del siete de bastos. Mira quiénes tú tienes en la energía, sobre todo, de tu vida. En este momento tu cuadro espiritual en este momento son quienes en este momento te están defendiendo. Tú sufriste mucho a consecuencia de estas personas. Para unos hasta te hicieron daño a tus ojos. Te hicieron daño también en pérdida de tu pelo, pérdida de las uñas, tu piel. También siento la energía. Situaciones de dolores que tú no entendías de dónde venían. Situaciones que también tú tuviste que viajar a sitios lejanos como para hacerte algún tipo de limpieza espiritual. Algunas oraciones que también personas hicieron también a tu favor, que también te protegieron. Porque tienes la carta de uniones de personas que se unieron a tu favor. Y siento que la energía de San Miguel de Arcángel en esta lectura siento que es quien está destruyendo este árbol o estas entidades, sobre todo, que enterraron en algún cementerio. Por eso espiritualmente siento que vi estas raíces espirituales que estaban haciendo en tu contra. Porque tienes un cuadro espiritual y maestros ascendidos que en este momento tú no estás solo en este momento. La carta me habla que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que siento que tú tienes guardianes protectores en este momento. Y yo siento que aquí hay una energía que dé noticias también que estas personas tú te vas a enterar. Aquí hay una energía que San Miguel de Arcángel. Yo siento que aquí hay una persona que están asustados. Aquí hay una persona que murió. Aquí hay una persona que le ha dado un ataque al corazón. Me dicen las cartas como hace tres días. O siento que aquí hay una persona que se ha estado sintiendo mal también del corazón en esta lectura. También siento que está encamado hace días también me dicen en esta lectura. Y siento que esto está pasando porque estas personas se ponen a jugar con fuerzas que no conocen, que piensan, que controlan. Si eres hombre, yo siento que esta mujer que te hizo también este trabajo fue una energía de una suegra. Y siento que la energía de esta suegra en este momento le pagó a una energía de un brujo o de una bruja para dejarte en la calle. Quiero decirte que es esta mujer quien está en este momento en la calle. Aquí hay una energía también femenina que está pasando dolencias, sobre todo el tres de espadas, dolencias en el corazón. Sobre todo esta mujer siento que padece del corazón. Siento que hay una energía que esta persona tiene miedo de morir en su cama del corazón. Siento también estas dos cartas me hablan. Y siento que tú sales muy vencedor de todas estas obscuridades. Tienes el haz de copas. El mundo espiritual te retorna la ilusión, te retorna la energía sobre todo de esa etapa de niñez. Esa energía sobre todo de que tú vuelvas a ilusionarte porque la energía de los niños es la energía de la ilusión, de la inocencia, de lo más bonito que existe en la tierra. Y siento que esa es la energía que te van a estar en esta energía devolviendo un nuevo amor que va a ser totalmente diferente. Siento que tus arcángeles en este momento son quienes te están protegiendo de lo que tú ves y de lo que tú no ves. Siento también en esta lectura porque muchas veces también te sentiste viendo todo el caos en tu vida. Siento que no le encontraban la salida. Siento que también estas personas te estaban insinuando o involucrándote miedo, espiritualmente enviándote miedo de que tú no ibas a poder salir de esto, que mira cómo tú ibas a salir de lo otro, que mira lo que tienes que hacer, mira esto que no te ha llegado esta notificación, esta carta, esto que estabas esperando. Y hoy en día tus guías espirituales te están en este momento entregando todo para atrás, toda nueva ilusión, ilusiones nuevas que van a estar entrando a tu vida. El haz de copas, sobre todo me hablan las cartas que tú siento fuertemente que te dicen mantente firme, mantente firme en tus meditaciones, mantente firme en tu oración. Que siento que esta oración es quienes han destruido todas estas situaciones, que te han permitido también transmutar todos estos sufrimientos. Que hoy en día tú estás en una energía de bendición, más no una energía de desesperación en tu vida. Y en este momento hay que darle gracias al mundo espiritual también por ello. Porque siento que hay una energía de protección en tu lectura, que te han estado protegiéndote, que te han estado enviando. Pero esto solamente es porque tú te has defendido, porque tú solamente te resguardas y te proteges del mundo espiritual a través de tus meditaciones, a través de la oración. Y a través de estas energías de tú defenderte y liberarte. Estás en este momento regresándole a estas personas todo el daño que estas personas te estaban haciendo. Todo lo que te hicieron tus enemigos siento que en este momento se les está devolviendo. Dios en este momento, quiero que tú sepas que las cartas me hablan de que Dios lo ve todo. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, Dios todo lo entiende. Y siento que esta energía, Dios en este momento también está haciéndote justicia. Y siento que aquí hay una energía también para otros que siento que hay una energía de una mujer que está agonizando. Para uno siento fuertemente en su propio cuerpo también la carta del 10 de espadas absorbió toda esta energía de malas acciones, de mala maldad. Y así es como en este momento esta persona las está pagando encamado o encamada en los huesos. Porque siento que también energéticamente así te querían ver a ti. Y siento que esto ha sido porque tus guías espirituales te están defendiendo de toda esta oscuridad, de estas personas que como tú no eres como ellos, como tú no estás trabajando para la oscuridad, incluso tú has bendecido también a estas personas a pesar del daño. Tú soltaste energéticamente a través de la bendición. Siento también esta energía. Y mira como estas personas siento como están terminando, como andan. Personas que en este momento no tienen nada. Personas que en este momento no gozan de oportunidades. Unas personas en este momento que se roban unos a otros. Tú estás en una energía de que tu destino está cambiando para bien. Que tus oportunidades están enfrentándose para bien. De que el mundo espiritual en este momento te va a llevar a un sitial alto de tu vida. Porque tú te lo mereces. Porque tú lo has trabajado. Porque tú te has defendido. Y porque tú le has demostrado al mundo espiritual en este momento la fidelidad de tu corazón. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Namaste. Gracias. Gracias.